Buenas tardes, mis queridos amigos. Estamos aquí con ustedes con la parte de artes marciales en este programa del día de hoy. En nuestro país están llegando todas las artes marciales porque como estamos abiertos al mundo, están llegando todas las artes marciales que se crean y que se están practicando a nivel mundial. Una de ellas es el Cali filipino. No es que el Cali filipino sea algo nuevo, pero nosotros no habíamos tenido con tanta fuerza el Cali filipino en nuestro país. Para hablarnos un poco sobre esta arte marcial tenemos al profesor Víctor Vialet Rodríguez, que está aquí con nosotros. Ingeniero Víctor Vialet. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, gracias. Tenemos a Víctor aquí que nos va a hablar sobre el Cali filipino. Cuéntanos Víctor, ¿desde qué tiempo tú estás introduciendo el Cali filipino en nuestro país? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto poder promover esta gran arte marcial aquí en el país y en su programa. Nosotros estamos trabajando desde el 2018 con la llegada del Cali filipino de la mano del maestro Demetrio Ruiz. Luego pasamos a representar el sistema CACO y 12 pares bajo la tutela del maestro Lalo Palomares, en el cual nosotros nos mantenemos y seguimos entrenando. Excelente. Para que ustedes vean de qué se trata el Cali filipino, vamos a ver, señor director, el primer video que tenemos por ahí, donde el profesor Vialet está haciendo algunas técnicas sobre lo que es el Cali filipino. El Cali filipino, señores, tiene que ver con armas, armas punzocortantes y armas contundentes. Explíquenos, maestro, lo que estamos viendo aquí. Correcto. Bueno, miren, el Cali filipino como tal es un sistema nativo de Filipinas que surge de la evolución urbana e histórica que ha tenido Filipinas a lo largo de los años, tanto con la invasión española, la colonización, como la Segunda Guerra Mundial. Se enfoca principalmente, o sea, es mayormente famoso por el uso de armas, tanto de bastones como de armas blancas, tanto cortas como largas. Realmente es un sistema que salió directamente de la urbe, de la informalidad de la calle, para sistematizarse y prácticamente enseñarse en escuelas, en doyos, ha adquirido diferentes líneas filosóficas para fines de poder transmitir valores de disciplina, compromiso, respeto y asimismo forma parte de lo que es un conglomerado, un sistema marcial totalmente completo. Se maneja tanto la parte de armas como la parte de manos vacías. Vimos a Bruce Lee en las películas utilizar el Cali filipino. ¿Dónde está usted impartiendo clases actualmente? Actualmente estamos en el Mirador Sur, en la plaza, en la plazoleta de la Núñez, específicamente. Básicamente los sábados a las 3 de la tarde, estamos trabajando la primera hora de kickboxing Jeet Kune Do y la segunda hora, o sea, ya con el maestro Felipe. Y la segunda hora le estamos trabajando, impartiendo la clase de Cali filipino, sistema Caco y 12 Pares y la Meco. Víctor, háblanos sobre el sistema Caco y 12 Pares y quiénes son tus maestros en este sistema. Bueno, el sistema Caco y 12 Pares nace con el club 12 Pares en el 1932, fundado por el gran máster Siriaco Caco y Cañete. Básicamente basó su estilo en el uso del bastón a corta distancia. Ya el gran máster, el supremo gran máster murió, pero sí tuvo el chance de poder enseñar un gran conglomerado de alumnos, dentro de los cuales está mi maestro, Máster Lalo Palomares, que básicamente es mexicano y estoy entrenando con él desde el 2018 todo lo que corresponde al sistema, tanto la parte de armas como la parte de manos vacías. Le mandamos un saludo y un abrazo al maestro Lalo Palomares. Venga, claro que sí. ¿Qué estamos viendo, Víctor? Básicamente es la modalidad de combate deportiva que se utilizan en las competiciones federadas por la Federación Mundial de Caco y 12 Pares. Se desarrollan en Filipinas cada dos años y realmente es una competencia bastante emocionante. Estamos persiguiendo cada día más adquirir la cantidad necesaria para cumplir con las regulaciones deportivas e ingresar a la formalidad deportiva. Pero básicamente es una pelea con armas donde existen diferentes modalidades. Está solo bastón, doble bastón, está solo bastón sin peto. Esa modalidad se llama culata y hay varias modalidades que sirven para la competición. Esas armas que yo veo que están compitiendo ahí, ¿son reales o son acolchadas o algo? Son armas totalmente seguras. Básicamente, como cualquier disciplina deportiva, se busca preservar la integridad de los competidores, ¿verdad? Siempre y cuando manteniendo el ambiente de competitividad y el sano comportamiento. Pero sí, todo lo que corresponde a temas de seguridad, uso de casco, uso de peto, uso de guantes, de seguridad y también bastones protegidos para proteger la integridad de los competidores. Sí, pero según el nivel de protección que yo los veo que ellos están usando, esos bastones duelen. Son, duelen un poquito, sí. Correcto. Sí. Qué bueno. Háblanos de tu nivel de graduación en Cacoido Separe. Bueno, como comenté anteriormente, estamos entrenando desde el 2018 de manera ininterrumpida, incluso en tiempos como la pandemia, que pensamos que íbamos a retrasarnos. Bueno, fue un... buscamos una forma bastante creativa de cómo mantener el entrenamiento y eso nos catapultó en términos técnicos. Y actualmente ostentamos el cinturón marrón en el sistema y también la certificación de instructor por parte de mi maestro, Master Lalo Palomares. Excelente. Les recomendamos a todos practicar el Cali filipino porque además, aparte de que es una... un ejercicio, es un buen nivel para defensa personal. Vemos a Lalo Palomares, ¿verdad? Sí. Básicamente el que tiene el peto rojo, el casco rojo, es mi maestro Lalo Palomares, quien ha sido tres veces campeón de manera consecutiva en los torneos de Filipinas. Básicamente él ha competido con Filipinos. En esa pelea está con Vince Palumbo, que es un filipino básicamente que también es un gran maestro. Y básicamente Master Lalo tiene más de 30 años entrenando y compitiendo a niveles profesionales en lo que corresponde al Cali filipino. Excelente. Pues gracias, profesor Víctor, por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación y le decimos al público de que vaya a practicar su Cali, que aprenda su Cali para apoyar esta disciplina y crear esta necesidad, si puedo decir así, que tenemos deportivamente en el país. Bien. De mi parte, hacemos el llamado a toda la comunidad dominicana que esté interesado en conocer un arte marcial innovador, un arte marcial que está 100% enfocado en el combate y en la defensa personal. El Cali filipino vino para quedarse y estamos aquí a todas las órdenes para cualquier entrenamiento. Ya repetimos los horarios de entrenamiento. Los sábados a las 3 de la tarde en el Parque Mirador Sur, en la plazoleta de la Núñez. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor. Y a ustedes, señores, gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Vamos adelante. ¡Suscríbete al canal!